España superó los 36,3 millones de turistas extranjeros hasta julio, lo que supone un aumento del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior, el mejor registro histórico según la encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera, difundida este viernes por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De hecho, en el mes de julio la llegada de turistas internacionales incrementó un 5,9% hasta 8,3 millones, siendo este el segundo mejor dato de la historia, solo superado por agosto de 2013, según avanzó este jueves el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Reino Unido se sitúa como el primer país en número de turistas que nos visitan, seguido de Alemania y los países nórdicos. El mercado de los Países Bajos presentó un repunte, mientras que el número de turistas rusos descendió, acusando la devaluación del rublo. Entre las comunidades autónomas, Cataluña 2.000 personas, seguida de Canarias con 6.500.000 y Baleares con 6.200.000. En el cuarto lugar se sitúa Andalucía con 4,7 millones, seguida de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, que experimenta por octavo mes consecutivo un crecimiento en el número de visitantes. El aeropuerto fue la principal vía de acceso de los turistas hasta julio, con un peso del 81%, mientras que el transporte por carretera se elevó un 9%, siendo la vía de entrada elegida por el 17,4% de los turistas extranjeros que visitaron España.